Jorge Sampaoli tiene 30 nombres y tan solo 23 cupos para confirmar la planilla chilena en la próxima Copa América. Al desmenuzarla comienza cada uno a sacar sus conclusiones de quienes quedarán fuera. En el pórtico está claro, a menos de alguna lesión, Claudio Bravo, Johnny Herrera y Paulo Garcés no se moverán. Para el bloque defensivo hay seis nombres. Juan Cornejo, volante de Audax italiano, es la novedad. Eso en lo nominal porque al pasar a la zona de volantes hay hombres que también pueden cumplir faenas defensivas. Son 15 mediocampistas, de los cuales seguro saldrá la mayor cantidad de desafectados. Mientras que en delantera de los seis citados, a lo menos dos deberían quedar fuera. De igual manera, es un plantel amplio en el que variantes existen y de sobra. Todos los que salieron eran esperables. Una que otra puede, por gusto, como te digo, puede estar quizá en discusión, pero no es mi caso. Yo creo que hay que respetar mucho las decisiones de las personas que están al frente. En este caso, el adiestrador tiene todo el respaldo de sus colegas, en este caso nosotros. Los 30 nominados que están tan excelentes y los que queden tendrán la misión de dejar a Chile en lo más alto. Y no me cae ninguna duda por la capacidad y por el buen nivel que tiene esta selección. Incluso jugadores del medio local creo que está capacitado para hacer una buena Copa América. El nivel de futbolistas que están en la nómina, que son números seguros en la roja, ilusiona a todo el espectro futbolístico nacional con alcanzar un trofeo esquivo para la selección chilena. Esta es la Copa América que nos pilla en mejor pie. Imagínate, tenemos a Arturo Vidal en semifinales de Champions, a Claudio Bravo, que a pesar de que no juega, quedó demostrado en el partido que hizo Barcelona contra Bayern, que el arquero que está peleando con Claudio Bravo es espectacular. Está Alexis que está peleando entre los primeros o los mejores jugadores de la Liga de la Premier League. Las expectativas son altas porque la Copa América es en Chile, pero yo siento que Chile está preparado como para pelear y hacer una buena Copa América. En las próximas horas el casildense deberá elegir a los 23 que conformarán el plantel. En gustos no hay nada escrito, pero de seguro el adiestrador del combinado local ya tiene una idea clara.